Rusia ni España, y donde ve ya fueron subcampeonas detrás de Ucrania. Está entrando Brasil, Brasil que fila al estilo de la Sobé, de la entrenadora canadiense, pues nos van a contar también una historia, una historia de lejano oeste, de vaqueros, ahí tienen esos chalicos de vaqueros, parte del equipo otro llevan bañadores más de chica. ¡Gracias! 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 Muy, muy entretenida la verdad, la rutina, esta vida en el lejano oeste, que han recreado las brasileñas. Hemos visto absolutamente de todo, muchos tiros, muchas peleas, mucha vida alegre, esos cancanes, muchos vaqueros, en fin, muy divertida, realmente, muy interesante, la ha hecho muy atractiva para el público. Buenas acrobacias, especialmente la primera, muchísimo riesgo, ahí está ese vaquero también, sentado en el caballo, intentando tirar el lazo, es decir, interesante, realmente interesante la rutina que nos ha presentado Brasil, realmente disfrutando ahora ya con esta versión más artística en las pruebas de la rutina libre combinada, después de las pruebas técnicas, fíjense cómo está la grada, está lleno todos los días, por la mañana, hasta ahora, y en la sesión de finales de la tarde, a reventar este Kazan Arena, 84-100, no ha podido con el Seresade de Italia.